En tus manos yo aprendí a beber agua Fui y corrió aunque se quedó preso en tu caula Porque yo corté mis alas y el alpiste que me dabas Fue tan poco y sin embargo yo te amaba Fue mi canto para ti siempre completo Sin ti no pude volar en otro cielo Pero me dejaste solo, confundido y olvidado Y otra mano me ofreció el fruto anhelado Lo que un día fue no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alpiste me cansé Vete a volar a otros cielos Y deja abierta tu caula Tal vez otro gorrión caiga Pero dale De pegué Déjame encender la luz Yo no quiero nada Si esto hubiera sido ayer Lo tomaría La primera vez que ofreces Para que yo aquí me quede Pero sin amarte Pero sin amarte ya Que ganaría Lo que un día fue no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alpiste me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu caula Tal vez otro gorrión caiga Pero dale De beber De beber De beber De beber Gracias por ver el video